Otro finde, ¿me vas a dejar tirada? Siempre igual, liado con tus tonterías ¿Me estás cansando ya? Lo siento, últimamente estoy muy frío Sé que estoy frío Tomando ribo, lleno la sala y sigo vacío Estoy sad, pero me río Ahora esos fakes quieren ser amigos Pero no me fío, tomando antidepresivos Siente mi frío, siente mi frío Siente mi frío, siente mi frío Siente mi frío Soy frío como la ice boy Estoy frío, ice, ice, ice Ciego derribo, hi, hi, hi Estoy frío, ice, ice, ice Ciego derribo, hi, hi, hi Frío 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 Frío, 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 ice Correan mi nombre y ese quiere ser yo Y yo, que no quiero ser yo ¿Qué hago, bro? Estoy incómodo, siempre como no Disociando, baby, ya no sé quién soy Creo que es Adnoy Pero no lo sé, no lo tengo claro Shari, ayúdame Quédate a mi lado Mami, cúrame Sé que he sido un bobo Más, perdóname Estoy frío Ice, ice, ice Ciego derribo, hi, hi, hi Estoy frío Ice, ice, ice Ciego derribo, hi, hi, hi Ciego derribo, frío, 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 ice